Saludos a todos, bienvenidos de vuelta Y aquí está el video que hacía falta sobre el Limit One Festival en Yu-Gi-Oh! Master Duel Las reglas son bastante simples, solo hay que tener una copia de cada carta en el mazo Y voy a ir de inmediato a la explicación porque esto va a tardarse un poco con lo que estoy haciendo El mazo que estoy usando es principalmente Utopia Exorcister, básicamente Todo en una copia Astral Kuribo puede cambiar su nivel al revelar un monstruo número Pero me bloquea en solo invocar números Y el número invocado usando Astral Kuribo es inmune a destrucción por batalla o efectos de cartas Así que es bueno para tener algo indetenible, básicamente Una copia de Maxi y una de Ash Blossom porque son obligatorios Una copia de Gagaga Sister, no la uso mucho pero es útil para buscar un hechizo trampa de los Gagaga y ponerlo en la mano Su otro efecto es que puede transformar su nivel y el de otro monstruo en una combinación entre sus niveles No uso mucho eso pero es igual útil Una copia de Gagaga Magician es más que nada para tener un monstruo nivel 4 Y además que puede cambiar su nivel, básicamente este combina bien con Gagaga Sister Porque puedo convertirlo en nivel 8, con Sister puedo convertirlo en nivel 2 e ir en ranks 5 5 básicamente Una copia de Goblin Bear cuando es invocado puede invocar un monstruo en el 4 menor de la mano Y este es a modo defensa Rápido, simple y permite un exit de nivel 4 B Salamander, cuando es invocado de manera normal puede revivir un monstruo utopia al cementerio Puede equiparse a un utopia Rey B, número C39 Si está equipado puedo quitar un material para negar el efecto de su utopia Destruir todos los monstruos del oponente y hacerle 1000 de daño por cada monstruo destruido Es más que nada el efecto de revivir lo que se usa aquí El otro efecto es útil pero tengo que negarle el efecto de utopia básicamente Una copia de CW Basura Strike se equipa a un monstruo utopia, le da 1000 de ataque Y puede atacar todos los monstruos oponentes una vez Simple, efectivo, no más que decir ahí Una copia de Dynatherium se puede invocar de la mano como invocación especial Y si es así el oponente puede revivir un monstruo en nivel 4 de cualquier cementerio Es bastante útil al inicio del juego Es un poco más complicado de usar cuando el juego ya ha avanzado un poco Una copia de Nefarious Artfin, Eater of Nefariousness Solo puedo controlar uno en el campo Si tengo un monstruo hechicero se puede invocar de manera especial Y al final del turno del oponente puedo destruir una carta, un monstruo que creo que yo tenga E invocar esta carta, así que buena forma para tener siempre algo en el campo Sobre todo si lo que está en el campo no me sirve de inmediato Una copia de Subaba Bancho de Gagaga Code Si controlo monstruos Subaba o Gagaga en el campo se puede invocar de manera especial Y puede revivir un monstruo Gogogo o Dododo del cementerio Pero me bloquea en usar solo Xyz, que es lo que es Y una copia de Dododo Dwarf Gogogo Glo Puede invocar un Subaba o un Gagaga de la mano Y si está en el cementerio mientras controlo un Gogogo o Dododo Se puede invocar de manera especial Básicamente estos dos van juntos Todo el tiempo Y pueden fácilmente traer un Xyz de nivel 4 Una copia de Arm's Age Se puede invocar de manera especial si el único monstruo que controlo Es un monstruo nivel 4 que no sea una copia de él Y cuando invoco un Utopia usándolo de material Me permite buscar una carta ZW y ponerla en la mano Ascended Sage Se puede invocar de manera especial si no tengo cartas en el campo Y si lo uso para invocar un Utopia Me permite ir a buscar una Rank of Magic Básicamente Astraltopia se puede invocar de manera especial Si hay un monstruo que existe en el campo Puedo enviar una carta del campo o de la mano al cementerio Que no sea él Y puedo buscar una carta Xyz, Onomat, Sexsal o Número Del mazo y ponerla en la mano Y luego aquí las 4 de las Exos Sisters Este es un arquetipo que se unió recientemente a Master Duel No está completo Básicamente todas las Exos Sisters tienen un efecto Que se activa solo si hay otra Exos Sister Específicamente por nombre en el campo Por ejemplo Elis me permite invocar un Si tengo un Exos Sister en el campo Me permite invocarla a ella de manera especial Y si está Exos Sister Estela en el campo Gano 800 puntos de vida Estela me permite invocar un Exos Sister de la mano Y si tengo a Eli Gano 800 puntos de vida Irene me permite enviar un Exos Sister de la mano Al fondo del mazo Cualquier carta Exos Sister Robar una carta Y si tengo Exos Sister Sofía Gano 800 puntos de vida Y Sofía me permite robar una carta Si tengo otra Exos Sister Y gano 800 puntos de vida si está Irene Y todas estas tienen además un efecto De que cuando el oponente saca una carta Del cementerio De cualquier lado de cementerio A otro lado Ellas pueden reemplazarse a sí mismas Por un Exos Sister De las Exos Sister Usando solamente una carta con material Entonces una forma de abusar efectos del cementerio Básicamente Una copia de Tornado Bringer Se equipa a un Utopia Le da 1300 de ataque Y le da inmunidad a ser objetivo de efectos de cartas Y si la Utopia fuera a ser destruida en batalla Se destruye en su lugar Y finalmente En los monstruos Una copia de Pegasus Twin Saber Se puede invocar de manera especial Si un monente tiene 2000 puntos de vida O más que yo O se puede equipar a un Utopia Le da 1000 de ataque Y una vez por turno Puede negar el efecto De un monstruo que se está activando en el campo Mientras esté equipado a un Utopia En el chistro tenemos Una copia de Raigeki Un monstruo Reborn Refuerzo de la Armada Porque hay varios monstruos guerreros aquí Una copia de Resonning Esta es una carta clásica Que es súper buena El oponente declara un nivel del 1 al 12 Yo empiezo a sacar cartas del mazo Hasta que encuentre un monstruo Que puede ser invocado Si es del mismo nivel Se dan todas las cartas Si no es del mismo nivel El monstruo se invoca Es una forma rápida De intentar llegar a algo Una copia de Gagaga Academy Emergency Network Me permite invocar un Gagaga Desde el mazo Si no tengo monstruos Y mi monente tiene un monstruo Y me bloquea en solo usar Xyz Nada es súper importante ahí Una copia de Ranked Magic Sexual Force Elijo un Xyz que yo controle Invoco un Utopia O monstruo ZW Cuyo rango sea uno más alto Que los monstruos que controle Y si lo hace Puedo tomar además Un ZW o ZS del mazo Y ponerlo en la parte real del mazo Entonces Tornado Bringer Pegasus Twin Saber Y Asura Strike Y si mis puntos de vida Son 2000 menos que los del oponente Puedo remover esta carta de cementerio Y robar una carta Es como para dar una vuelta Por así decirlo Sexal Construction Devuelve una carta de mi mano al mazo Y puedo buscar un monstruo ZW Un monstruo ZS Un hechizo o trampa de los Sexal O una carta Ranked Up Magic O Ranked Down Magic Double or Nothing Esta es una carta clásica En los mazos de Utopia Si el ataque de un monstruo es negado Le hago tarde ya a ese monstruo Puede atacar de nuevo Y su ataque se duplica Durante el paso de daño Una copia de Call of the Grave Porque es útil siempre Una copia de Exist Import Elijo un monstruo Exist que yo controle Y un monstruo que el oponente controle Con ataque igual o menor A mi monstruo Exist El monstruo del oponente Se equipa a mi monstruo como material Una excelente forma para remover Monstruos oponentes Y busca el ataque actual No el ataque original Entonces con todo lo que uno puede hacer Puedes sacar cualquier monstruo oponente Una copia de Exo Sister Packs Pago 800 puntos de vida Y traigo una Exo Sister Del mazo a la mano Si fue un monstruo Puedo invocarla Si la otra Exo Sister Mencionada en su carta está O sea si traigo por ejemplo A Ellie La puedo invocar si Estela Está en el campo Y solo se puede usar Una vez por turno Exo Sister Armour Pago 800 puntos de vida Y elijo una Exo Sister Que yo controle Invoco una Exo Sister Del mazo extra Con un nombre diferente Usando esa como material Solo puedo activar esta carta En el turno oponente A menos que el oponente Tenga un monstruo invocado Desde el cementerio Es super útil Para llegar rápidamente A cualquier Exo Sister Si necesito de inmediato Si el oponente no activa Efectos del cementerio Esto lo hace En las trampas Una copia de Exist Reborn Revive un monstruo Exist Y se pone como material A ese monstruo Infinite Impermanes Porque es útil Ice Dragon's Prison Elige un monstruo En el cementerio Oponente y lo invocas Pero niega sus efectos Luego puedo remover Un monstruo de cada campo Que sea del mismo tipo Entonces por ejemplo Si yo estoy jugando con Esto mi moneta Jugando con Monstruos Pyro Por ejemplo Puedo revivir uno de sus Pyros Y luego usarlo Para remover el Pyro Y a un otro Pyro De su campo Básicamente Una copia de Exorcister Buddies Pago 800 puntos de vida Elijo una Exorcister Del mazo Y luego La otra Exorcister Que está mencionada Y las invoco Ambas En el campo Pero se devuelven Al mazo Al final del turno Y me bloquean Solo invocar A las Exorcisters Una copia De Solemn Judgment Porque siempre es útil Tener Niget Sobre todo En un formato Donde solo hay Una copia de cada carta Una copia de Solemn Strang Si un monstruo Es invocado de manera especial O activa un efecto Paga 1500 puntos de vida Y niegas la activación Y destruyes la carta Y Numbers Protection Cuando un hechizo Trampa O efecto de monstruo Se activa Mientras yo tenga Un Exist Número Niega la activación Y lo destruye Si un monstruo Exist Número Que yo controle Es destruido Puedo poner esta carta De cementerio al campo Pero se remueve al irse Y finalmente Los monstruos Del mazo extra Principalmente Números Utopia Y las Exorcisters Número F0 Utopic Future Siempre Su trango Siempre se considera Uno No puede ser destruido Necesita dos monstruos Existe el mismo rango Excepto Números Fue un poco complicado Pero es posible Llegar a él Con las Exorcisters Y otros monstruos No puede ser destruido En batalla Y ningún jugador Toma daño De los ataques Con este monstruo Puedo tomar control De los monstruos Con los que batalló Hasta el final De la fase de batalla Entonces puedo atacar Robar al monstruo oponente Y atacar con ese monstruo Si esta carta Fuera ser destruida Por un efecto de carta Puedo quitarle un material En su lugar Una copia de Utopic Drake of Future Necesita tres monstruos Exist del mismo rango Excepto Números O puedes usar F0 Utopic Future Para traerlo No puede ser destruido Por batalla O efectos de cartas Y una vez por turno Cuando lo oponente Activa un efecto De monstruo Puedo quitarle un material Para negar el efecto Y tomar control De ese monstruo Una copia De Número 39 Utopia Cuando ataca Puedes quitarle un material Y negar el ataque Cualquier ataque No solo el suyo Si esta carta Es un objetivo ataque Mientras no tiene material Se destruye Pero puede hacer Un poco de Stalin Que es súper útil Una copia De Número 80 Rhapsody in Berserk Puedo quitarle un material Para remover una carta De cementerio oponente O equiparlo Como una carta de equipo A un monstruo Para que gane 1200 de ataque Una copia De Baguska El terrible tapir cansado Durante cada uno De mi stand by fail Le tengo que quitar un material Si esta en modo ataque No puede ser destruido Por efectos De cartas de oponentes Y no pueden hacerle ataque Es decir No puede ser destruido Por efectos Y no pueden hacerle Target con efectos de cartas Si esta en modo defensa Fuerza a todos los monstruos En el campo A modo defensa Y les niega los efectos Es básicamente Un lockdown Por dos turnos Básicamente Una copia de 39 Utopia doble Le puedo quitar un material Y añadir la carta Doble o nada Del mazo a la mano Y luego puedo invocar Un monstruo utopia Que no sea una copia De doble Usando esta carta Como material Y el ataque del monstruo Se duplica Pero no puede atacar Directamente Y se transfieren Todos los materiales Obviamente Esto me toque Porque la lista No lo he mencionado La lista Que están viendo La saqué De Yu-Gi-Oh! Pro Deck No recuerdo Quien fue el creador Eso si Y no se porque Stealth Crank Está aquí Cuando no tengo Monstros de agua De nivel 4 Entonces es como Un poco Extraño eso Las Exorcister Exis Mikaely Que es como La jefa De las Exorcister No puede ser destruida En batalla Por efectos De monstruos Invocados Desde el Cementerio El turno Que fue invocada Si fue invocada Con una Exorcister Puedes Remover una carta En el campo Del Cementerio del oponente Y le puedes quitar Un material Para buscar Un hechizo Trampa De las Exorcister Caspitel No puede ser destruida Tampoco en batalla Contra monstruos Invocados Del Cementerio Si fue invocado Usando un Exorcister Ningún jugador Puede invocar Monstruos Del Cementerio Por el resto del turno Y puedes quitarle Un material Para añadir Un monstruo Exorcister Del mazo a la mano Jibrin No puede ser destruida Por efectos Activados De monstruos Del Cementerio Su efecto De invocación En el turno Es que puede Elegir un monstruo De efecto Y negar los efectos Por el turno Y puede aumentar El ataque Todos los monstruos Exorcist Por E800 Y Asofiel No puede ser destruida En efectos De monstruos Del Cementerio Ningún jugador Puede activar Efectos de carta Del Cementerio En este turno Cuando ella es invocada Usando un Exorcister Y le puedes quitar Un material Y elegir un monstruo Que el oponente controle Se devuelve a la mano Una excelente forma De remover Básicamente Una copia De ZW Leo Arms Este y el otro ZW que van a ver Son apoyo Para otro Utopia Que vamos a ver En un segundo Porque No pueden atacar directo Y puedes quitar Un material Para buscar Monstruos ZW Pero el principal Efecto Es que pueden Equiparse A Utopias Y ambos Dan 3000 De ataque Este además Permite Removerse A sí mismo Cuando está equipado Para que el monstruo Para atacar Por segunda vez Y Draconic Halver Permite invocar Todos los ZW Que estén equipados Al monstruo En el que Él está equipado Y también Da 3000 Y el monstruo Utopia Que generalmente Lo usa Es este Utopia Rey Su nombre Se considera Z39 Le puedes quitar Un material Para equipar Un monstruo ZW Del mazo O el mazo Extra Y se considera Que fue equipado Por su efecto Original Y el oponente No puede cancelar Eso Y una vez por turno Puedes negar El efecto De un monstruo Oponente En el campo De manera permanente Y además Bajarle el ataque A la mitad Es básicamente Una interrupción Completa Sobre todo Combinado con Pegasus Twinsaber Tienes dos Negate Con Tornado Bringer Lo haces Inmune Y entre otras Cosas Y finalmente Una copia De Divine Arsenal ZW ¿Por qué no? Son muchos Exists Voy a hacer Ataques Con el Exists Y ZW Puede entrar Simplemente Y ya Ese es el mazo Vamos a estar Viendo Cuatro partidas Con este mazo Porque Algunas Terminan Muy rápido Y otras Terminan Muy lento Ya van a ver Ok Tenemos Cuatro partidas Que tenemos Que mostrar Y aquí va La primera Tengo que decir Lo que yo jugando En lobbies Mucha gente Estaba usando Como los mismos Mazos No fue Tan Tan Así Durante los Duelos Afortunadamente Empiezo Empiezo yo Entonces Inmediatamente Coloco Dos cartas Bocabajo Invoco A Gaga Magician Y a Arm Seed Ya que Su efecto Le permite Y Rápidamente Voy por Utopia Doble E inmediatamente Decido usar El efecto De Utopia Doble Mi oponente Usa Ash Ahí Para intentar detener Que yo no pueda conseguir Double or Nothing Pero decido lanzar Mi Call by the Grave Y protegerme Mi oponente Eso sí No es Tonto Y decide usar Max Sí Que tenía en la mano Porque es como Ok No puedo negarle Conseguir una carta Y una invocación Le voy a Entonces aprovechar De esa invocación No estuvo mal Y me sorprende Que haya tenido Ash Y Max En la mano En el primer turno Conseguí la copia De Tornado Bringer Por el efecto De Arm Set Y ahí Active el efecto De Utopia Para Double or Nothing Y entonces Consigo Utopia Ray Tiene 5000 de ataque Y uso el efecto Tornado Bringer Para colocarle Una carta Luego utilizo El efecto De Leo Ray Para poder Poner Pegasus Twin Server Ahora lo que tengo Aquí es Dos negates Aquí Un tercer negate Con Solent Judgment Una resurrección Si necesario Y Inmunidad Ser objetivo De efectos Básicamente Empieza su turno Utiliza Lightning Storm Y decide intentar Estudir mi Hechizo y Trampa Inmediatamente Voy por Solent Judgment Porque quiero tener A Leo Utopia Ray Con todo este Todos estos números Increíble que le hayan salido Tres cartas Así de Perfectas En el primer turno Una copia De Traptrix Mantis Va a usar su efecto Para atraer un montón Traptrix de su mazo A la mano Decido usar el efecto De Ray Para poder negar El efecto Y cortar el ataque A la mitad Él sacrifica Traptrix Mantis Para ir en Traptrix Zera Que es el Traptrix Que todos van Este Traptrix Permite Invocar un Traptrix Con un nombre Diferente a los que Estén en el campo Si se activa una trampa Una trampa normal Y eso Activa el efecto Del Traptrix invocado Y le va a permitir Activar el efecto De Traptrix Que va a traer Una de las Trampas de agujero Básicamente Tres cartas Boca abajo Y termina el turno Y aquí es donde Me doy cuenta Si todo sale bien Puedo ganar Sin ningún problema Coloco Exorcister Va a dice Boca abajo Por si acaso Uso el efecto De Ray Para bajar El ataque 400 Le quito Su último material Le traigo La copia De Dragonic Calvert Y lo atago Con 10.300 De ataque A Traptrix Zera Y listo De un solo golpe Hicimos 9.900 Puntos De daño Eso era lo que Se reduce Este mazo Gran parte Del tiempo Es divertido Ver ese número Simplemente Ok Segundo combate Aquí para este video Y No recuerdo Inmediatamente Cual era el mazo De mi oponente Aquí Reviso Los replays Antes de eso Para indicar Pero no los revisé Para este Desgraciadamente Lo admito Desgraciadamente Mi mano Es un poco Me Puede hacer cosas Porque Tengo por Ejemplo Max Z Ash Blossom Infinite Permanent Y Reformer of the Army Junto con Nefarious Artfield Es posible Pero no hay mucho Ahí Mi mano Te coloca Dos cartas Bocabajo Y Rocket Caliber Y me hace pensar Si ese es tal vez El mazo De préstamo De los Rocket Y borra el sol O es otro Decido activar Max Z Para ver Que puedo hacer Porque pensé Que iba a ir En algún Link Monster Pero no hizo Nada Tres boca abajo Caliber Y termino Decido activar Inmediatamente Reinformer of the Army Para conseguir Ascended Sage Ya que no tengo Carta en el campo Lo puedo invocar Pero antes de eso Uso Sexual Construction Para enviar A Nefarious Al mazo Y traer A Arms Sage Entonces ahora Puedo ir Por Ascended Sage Y aquí me doy cuenta Mi oponente Está presionando Botones solamente Porque usó Ice Dragon Prison Para poder invocar A Max Z Pero Un monstruo insecto Uno dragón Y uno guerrero No va a poder Remover nada Debió haber esperado Y me habría podido Quitar la Utopia Decido usar Los dos Sage Para ir en Utopia doble Uso los efectos De ambos Monstros En la invocación Para traer A Tornado Bringer Si recuerdo bien Y la Rank Up Magic Entonces ahí está Tornado Bringer Y la Rank Up Magic Decido usar El efecto de Utopia Obviamente Y ir inmediatamente Por Double or Nothing Y luego en No recuerdo aquí No, fue Lio Rey Lio Utopia Rey Ok Porque a veces Es mejor ir por La Utopia regular Para que pueda atacar Con 10.000 Usando doble o nada Le equipo Tornado Bringer Le equipo Pegasus Twinsaver Usa su efecto Para negar Y bajarle El ataque a este Él activa Squib Draw Para protegerse Le permite destruir Un monstruo rocket Y robar dos cartas No es mala idea Destruir a su monstruo Para que pueda Evitar el efecto Pero yo deseo Activar Ash Blossom No le voy a dejar Robar dos cartas Y va a tener Y va a tener Que sufrir El ataque Directo De Lio Utopia Rey A un monstruo Que va a tener 850 De ataque Solamente Decido atacarlo Le hago 6450 De daño No suficiente Para eliminar Un turno Pero termino Colocando Infinite Y me siento Confiado Porque solo tiene 4 cartas En total En su campo Y no mucho Que puede hacer Y no tenía nada Decide terminar Su turno Y aquí es donde Simple necesito Algo para poder Atacar Y tengo la idea Exacta Utilizo El efecto De Lio Utopia Rey Para atraer A Dragonic Halver Ataco con Utopia Luego uso El efecto De Dragonic Halver Para invocar A estos dos Desgraciadamente No se puede invocar A sí mismo Porque no fue invocado De la manera correcta Entonces no puede entrar Ataco directo Con Tornado Bringer Ataco con Pegasus Twinsaver Y mi oponente Usa Magic Cylinder Pero Eso cuenta Como negar el ataque Así que puedo usar Doble o nada Y atacar con 2000 directo Y ganar En el cuarto turno Como pueden ver Este mazo Se basa simplemente En tener Un monstruo Con una potente Cantidad de ataque Y destrozar El lugar completo Y olvidé mencionar Que este mazo Lo formé En gran parte Comprando la baraja De estructura De los Utopias En la tienda Solo 500 gemas Y te da Una gran cantidad De las cartas Que necesitas Para el mazo Batalla Número 3 Aquí Y al igual Que la primera Batalla Esta es una Que Va relativamente Rápido Son solamente Dos turnos Ya van a ver Por qué Viendo mi mano Inicial Es bastante buena Aquí porque Tengo Goblin Bear Que puede traer A Estela Y Estela puede traer A Nefarius Arfim Entonces ya tengo Tres monstruos Nivel 4 Asegurados Aquí Mi oponente Desgraciadamente Solo colocó Monstruo Moda Defensa Y terminó El turno El gran problema De este evento Es que hay muchas Formas de Brickear Desgraciadamente Cuando no tienes Multiles copias De las cartas Importantes Es difícil Y además robo Ascended Sage Entonces miren esto Sage Goblin Bear Goblin Bear invoca Estela Y Nefarius invoca Porque hay un hechicero En este caso Estela Usa Goblin Bear Y Sage Para ir en Utopia Luego uso el efecto De Sage Para traer Rank of Magic Utilizo después Estela Y Nefarius Para ir en Exorcister Mikailis Utilizo el efecto De Mikailis Para remover El monstruo Que tiene ahí Que era una copia De Escher De Frost De Basil Intento usar Monarca Utilizo Rank of Magic Para ir en Leo Utopia Rey Y luego Coloco el ZEW Ahí Pero más que nada Uso el efecto De Utopia Rey Para colocar Alexis 5500 Y 2500 Gané En mi primer turno Haciendo 8000 Exacto De daño Todo porque Mi oponente No tenía nada Básicamente Para poder jugar Un turno O una defensa Y yo En cambio Saqué Todo lo necesario Para poder invocar Mis dos mejores Exis De inmediato Así de simple Increíblemente rápido Este duelo Ok Y aquí La cuarta Y última batalla Que vamos a ver En el video de hoy Y tenía que grabar Esta por dos razones Una razón La van a ver Un poco más tarde Y la segunda razón Bueno La van a ver En el progreso Ya entenderán Primero que nada Empezando el duelo Lo empiezo yo Y esta es una Horrenda mano Ahí Dragon Experience Es bueno Reasoning Podría ayudar Un poco Pero lo demás Es malísimo Entonces No tengo mucho Que hacer aquí Decido Dos boca abajo Usar Reasoning Mi oponente Elige nivel 4 Desgraciadamente Y pierdo Monster Reborn Y a Estela Ahí donde me di cuenta Que Reasoning No era exactamente Hiper útil aquí Porque mucha gente Cuando Reasoning Se usa Eligen el nivel 4 Porque es el nivel Más común de monstruos Al parecer Entonces fue como Oh yeah Esto tal vez no podría Funcionar mucho Mi oponente Empieza activando Magical Meltdown Para conseguir a Alistair el invocador Y luego Revela El Tenny Spirit De Shna Sorry Shtana Y lo utiliza Para poder invocar Inmediatamente A Monk of the Tenny Ahora sí Le voy a tener algo ahí Luego invoca a Alistair El invocador Y aquí Es donde decido Usar Ash Blossom De inmediato No voy a dejarlo Conseguir Invocación Para poder traer algo Va a la fase de batalla Y me ataca Con los dos monstruos Decido así Usar Ice Dragon Prison Para poder traer A su propio Tenny Spirit Que tiene 2000 De defensa Y es como Ok Puedo hacer algo Con esto Pero ahora estoy enfrentando Si él consigue Invocación De alguna forma Estoy en problemas Y robo a Tornado Brinker Nada que me puede ayudar Al momento Y me veo forzado A terminar Turno de mi oponente Y estamos en el turno 4 Va por Raigeki Y logra hacerlo Obviamente Y me ataca Con los dos monstruos Haciéndome 2000 De daño Y no puede hacer nada más Y termina su turno Entramos al turno 5 Ya Saco la copia De Exist Reborn Otra carta que no me sirve Pero como tengo 2000 puntos de vida Menos Puedo invocar a Twin Saber Y Tener una defensa Al menos Al menos Esto me protege Por un poco de tiempo Pero Él sacrifica Dos monstruos E invoca Ad Limitum of Despia Yo decido de inmediato Negar su invocación Usando Solemn Strike No voy a permitir Que use su efecto Basicamente No quiero conseguirle Las cartas Utiliza Branding Red Para poder conseguir De nuevo Ad Limitum arriba Pero no puede usar El segundo efecto Porque no tiene Las cartas para fusionar Entonces Me toca a mi Infinite Impermanence Es como Que tengo las cartas Para estalear Pero no para lanzar Una ofensiva Y no iba a colocar A Twin Saber En el modo de ataque Obviamente Mi oponente invoca Fallen of Albas Yo decido inmediatamente Anularle el efecto Y Aquí Van a ver Mi oponente Me voy a usar un error No sé Si usar Infinite Impermanence Para cancelar esto Pero miren la resolución Entonces Su Infinite Impermanence Se activa Le niega el efecto A Twin Saber Y esta línea Se acaba Se niega a mi Impermanence Pero no activa nada Con Con Fallen of Albas Entonces Para que uso Infinite Impermanence Si al final No uso El efecto De Fallen of Albas Termino desperdiciando El Infinite Impermanence Que tenía Lo pudo haber guardado Finalmente consigo algo Pero no puedo hacer mucho Pero necesito que Perder estas dos cartas Ahora para poder usar Ascended Sage Como corresponde Mi oponente utiliza Advanced Hand Destruction Perdón Enviamos nuestras cartas Al cementerio Robo 2 Call by the Grave Y todo el Dwarf No mucho El activa invocación Y utiliza Alistair Y a mi Estela Para poder invocar Invoc Mechaba Y ahora estoy como Oh no Porque ahora El puede negarme El efecto De cualquier carta En mi campo Mientras el descarte La carta del mismo tipo O sea Hechizo por hechizo Trampa por trampa Etc Utiliza Monster Reborn Y reenvoca Ad Libitum Luego utiliza El efecto De Ad Libitum Para Aumentar El ataque De todo Y Va con el ataque Ahí Ahí Y finalmente Un ataque Directo 2300 Ya Necesitaba Grabar una derrota Desde hace un tiempo Y esto fue Un duelo De 10 turnos Porque varios Turnos Estuvimos simplemente Briqueando No teníamos nada Y eso es como Lo que pasa Algunas veces En este evento He tenido muchos Duelos Donde Me he rendido O mi oponente Se ha rendido Por eso Pero Honestamente Sigue sin ser Mi evento favorito Mi favorito Sigue siendo NR Desgraciadamente Sigue siendo El mejor evento De todos los que hicieron Y con eso Vamos a terminar Entonces con los videos De hoy Gracias a todos Por estar aquí Como siempre Y los veré La próxima vez En el siguiente video O en mis streams En twitch.tv Slash Game Master Tom Cuídense